Joao Félix quiere ponerse junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé para que también lo tomen en cuenta como sucesor de Messi y Cristiano Ronaldo. Espero alcanzar ese nivel porque Cristiano y Messi alcanzaron un nivel que ningún otro jugador alcanzó. Mbappé y Haaland están en buen camino. Quiero hacer lo mismo y mostrar a la gente que también podemos alcanzar ese nivel, dijo el portugués en TNT Sports. Joao cree que las lesiones le han impedido alcanzar su mejor versión. En las últimas temporadas he tenido algunas lesiones, no he tenido un año completo sin lesiones, pero cuando eso ocurra creo que puedo luchar por ese puesto, aseguró el del Atlético de Madrid. ¿Cómo ven cracks? ¿Creen que Joao pueda pelear con Mbappé y Haaland por ese lugar? Dejen su opinión aquí en los comentarios. Recuerden que todos los días tenemos muy buenos videos para ustedes. Suscríbanse. Cristiano Ronaldo está imparable y sigue sumando hat-tricks. Y Fernando Santos, técnico de Portugal, lo ve y lo describe de esta manera. Yo lo adjetivo hace muchos años, en 2003, 2004, cuando fue el entrenador de él en Portugal, el último entrenador de él en Portugal, y con 18 años ya se adivinaba todo lo que este jugador podía hacer. Es decir, es de aquellas cosas que no tienen... Fue parte de la clase de género, hay generalidad en la pintura, en la escultura, todo eso, y él es un género de fútbol. Estas cosas suceden así, son géneros. Cracks, hoy va un saludo para los aficionados del Arsenal de Sarandí, el equipo donde debutó el Papu Gómez. Cracks, Lucas Hernández tendrá que ir a la cárcel. Y es que en España le han pedido al defensor del Bayern Múnich que se presente el próximo 19 de octubre para elegir a la prisión a la que ingresará. Lucas está condenado a seis meses de prisión y deberá presentarse, o si no, tendrá que ser buscado y capturado. Y la razón es que el jugador tuvo un altercado con su pareja ya hace algún tiempo y la ley los alejó obligatoriamente seis meses. Lamentablemente, incumplieron dicha orden y se fueron de vacaciones y es por esto que el del Bayern fue condenado. Así que habrá que esperar que resuelven los abogados de Lucas Hernández con uno de los principales objetivos, que tan solo pase algunos días en prisión y no los seis meses porque evidentemente esto no le gustará nada al Bayern Múnich. El Sportfield en Alemania habla de que se viene un problema entre el Bayern Múnich y Robert Lewandowski. Este medio asegura que el goleador polaco está molesto con la directiva por abiertamente mostrar interés por Erling Haaland. Haaland es un gran jugador y un gran chico a nivel humano. Bueno, lógicamente estamos interesados en sus prestaciones, no tendría sentido no seguir a un futbolista que prácticamente marca un gol por partido. Tenemos la obligación de seguir cuál es la evolución de su situación, de lo contrario seríamos unos aficionados. Dijo Hassan Salidamidzic hace unos días sobre el noruego. Lewandowski siente frustración y tristeza por estas palabras del directivo del Bayern y esto podría alimentar sus ganas de cambiar de equipo. ¿Le creemos al Sportfield, cracks? ¡Quiz! En el 2019 un equipo de la Liga Mexicana hizo posiblemente el fichaje más extraño de la historia. ¿Puedes adivinar quién fue? A. Un recién nacido B. Un tlacuache C. Un adulto mayor O D. Un pez Ahorita te cuento. Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. Los partidos del Real Madrid contra Atlético y Granada contra Atlético de Madrid de este fin de semana se han aplazado por la fecha FIFA y luego se darán a conocer las fechas en las que se van a jugar. El club nunca hizo esta propuesta de jugar gratis porque no quisieron o porque no se atrevieron. Pero si la hubieran hecho quizás se habrían llevado una sorpresa. Publicó el diario Ara sobre la posibilidad de que Messi siguiera en el Barcelona. Sevilla, Atlético, Milan o Juventus estarían interesados en Alexandre Lacassette, reporta Football London en Inglaterra. Hay que entender que no he venido como el Boateng de 25 años que ganaba todos los partidos solo. No vine aquí para ser Messi o Ronaldo, dijo Kevin Prince sobre su rendimiento con el Jeta de Berlín. David Brooks, del Bournemouth, de la segunda división de Inglaterra, informó que padece cáncer. El club anunció que lo ayudará durante su tratamiento. En Cataluña reportan que Jorge Méndez ha llegado a Barcelona para firmar la renovación de Ansu Fati con el Barça. Cracks, Leslie, Fer, parte final del video. Oigan, les quiero comentar algo. Dice Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que si se hace el Mundial cada dos años, que no hay bronca, que no pasa nada. O sea, dice, les voy a leer las palabras textuales, pero dice, bueno, si el Super Bowl se hace cada año, ¿por qué el Mundial no lo vamos a hacer cada dos años? No sé ustedes qué piensan. No le gusta la idea, la verdad. No, a nadie le gusta. Él mismo lo sabe, chequen lo que dijo. Muchos críticos dicen que sería perjudicial, pero los estudios de FIFA, o sea, que es raro que sus propios estudios no avalen lo que él le está proponiendo, exacto, aseguran que no disminuiría la magia del torneo porque su frecuencia no afectaría su calidad y reputación. Esto es una parte de su declaración. Luego dice, cada año tienes un Super Bowl, Wimbledon o la Champions League y todos están emocionados y esperando, ¿por qué no tener una Copa del Mundo cada dos años? A ver, yo creo que el Wimbledon y el Super Bowl y la Champions son cosas totalmente diferentes a lo que es un Mundial, ¿no? Que se juega cada cuatro años y que, bueno, al menos, hablo por mí, lo esperas con un montón de ilusión. Que todo el mundo se junta al Mundial. Exacto, o sea, dices, el Mundial cada cuatro años, ahí viene este, no lo sé. Ustedes, cracks, ¿qué dicen? ¿Ustedes qué les parece? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Yo estoy de desacuerdo. Yo súper de desacuerdo. Que le pregunten a Courtois, que hace unos días decía, son muchísimos partidos, no descansamos. Justamente es lo que pensé, o sea, si de por sí los jugadores están de que con esto, que no lo creo. Ahora es un Mundial cada dos años. Aparte es un nivel de organización enorme comparado con el Super Bowl y con otros eventos así que son cada año, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Aquí abajo, aquí abajo. Jarochito es un tlacuache, familia de los marsupiales. Este amigo invadió la cancha de un partido del Veracruz. Causó tanta ternura que la directiva decidió ficharlo y convertirlo en uno más del equipo. Hasta el Bayern no quería fichar. Y bueno, cracks, los dejamos con esta buena información. Ya saben que aquí abajito están nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos y también los canales hermanos. Y nosotros nos vemos en el próximo video.